Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Ezequiel, Capítulo 18, Versículos 1 a 10 13, 30 a 32 El Señor me habló y me dijo ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? ¿Los padres fueron los que comieron uvas verdes, y son los hijos, a quienes se les destemplan los dientes? Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel Sépanlo Todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo Así pues, el hombre que peque, ese morirá El hombre que es justo, y vive de acuerdo con el derecho y la justicia Que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora Que no deshonra a la mujer de su prójimo Que no explota a sus semejantes, y les devuelve la prenda empeñada Que no roba, sino que, da de comer al hambriento y viste al desnudo Que no presta con usura ni acumula intereses Que no comete maldades y juzgue imparcialmente los delitos Que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos Ese hombre es justo, y, ciertamente vivirá, dice el Señor Dios Si el hijo del justo es ladrón u homicida, y quebranta alguno de mis mandamientos Ciertamente morirá, y será responsable de sus propios crímenes Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder Dice el Señor Dios Arrepiéntanse de todos sus pecados Apártense de ellos y no morirán También arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido Estrenen un corazón nuevo, y un espíritu nuevo Y así no morirán Pues yo no quiero que nadie muera Dice el Señor Dios Arrepiéntanse y vivirán Palabra de Dios, te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 50, 12 a 13 14 a 15, 18 a 19 Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu Crea en mí, Señor, un corazón puro Crea en mí, Señor, un corazón puro Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores Crea en mí, Señor, un corazón puro Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 a 26 En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús, para que les impusiera las manos y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo Dejen a los niños, y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos Después les impuso las manos y continuó su camino Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Déjenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita Gracias y bendiciones